La baby Pikachu se casó durante el día de San Valentín con el cirujano plástico Rolando Aguirre. Acá en Famarazzi le traigo todos los detalles. Bienvenidos, yo soy Héctor Acosta. Iniciamos con Luciana Sandoval, quien nos presume en las redes sociales sus bien merecidas vacaciones. Luci se ha ido a pasear a las paradisiagas islas de Hawái y comparte cómo le está pasando de bonito en esas famosas playas de arenas blancas. El presentador Henry Urbina hizo que muchos de los que nacieron en los 80 se emocionaran. ¿Y cómo lo hizo? Pues con esta fotografía con uno de los íconos de la televisión salvadoreña y del arte circense, el siempre inconfundible payaso pizarrín. Henry le agradeció tantas alegrías y recuerdos de una bonita niñez. La atleta Flor Morán, conocida en las redes sociales como la Blossom, se dio una escapadita con la familia al centro histórico de San Salvador. Ahí se encontró con uno de los tantos personajes de fantasía que se colocan para fotografías, como lo es Eduardo Manos de Tijera, con quien vemos bromeó y le pidió que no le cortara su largo cabello. Y la pareja de famosos consentida de los salvadoreños aparecieron juntitos en un evento. Se trata de Pepe Barahona e Irene Castillo. Como pocas veces lo hacen, condujeron el evento de belleza Mistin El Salvador. Ambos, por supuesto, lucieron espectaculares y derrocharon amor y mucho glamour en el escenario. Y se casó la modelo Vanessa Herrera, mejor conocida en las redes sociales como Baby Pikachu, con el cirujano plástico Rolando Aguirre. La boda tuvo lugar en el propio día de San Valentín, en un lujoso hotel de la capital, y Vanessa compartió un poco de lo que fue su matrimonio. Se destaca lo espectacular que se miraba con su vestido único, y pues se ve que la fiesta estuvo de lo mejor en compañía de amistades y familiares que los acompañaron en este enlace. Muchas felicidades para los dos nuevos esposos. De verdad que esta fue una de las bodas más esperadas de la farándula salvadoreña. Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud, utilizan los productos de ver actitud que están disponibles en las principales barberías de todo el Salvador. Ahí van a encontrar ceras, aceites, cepillos, jabones, todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba. Yo se lo recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por hoy, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.